Es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cristo te necesita para amar, para amar. No te importe la raza y el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien. Al que piensa distinto, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien. Al que no te hable, dale amor. No te importa la raza ni el amor, dale amor. del amor, dale amor. Al que no te apoye la paz, dale amor. bummería… No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por nuestras intenciones de quienes aquí participamos en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio. Pidamos hoy de manera especial por nuestra diócesis de San Cristóbal, que este 12 de octubre está cumpliendo 97 años de su creación. Pidamos a Dios que con su Santo Espíritu nos permita seguir siendo, haciendo el camino de una verdadera conversión pastoral y de ser una iglesia en salida. Pidamos por nuestro obispo, por las intenciones de nuestro obispo, por nuestros hermanos sacerdotes, por las parroquias, por los miembros de las parroquias, los fieles, los movimientos de apostolado, todo nuestro trabajo pastoral lo colocamos en las manos del Señor. Y también por quienes este sábado se reúnen en el Seminario Diosesano para participar de la Asamblea Diosesana de Pastoral, que es precisamente para poder evaluar, analizar lo que hemos vivido este año de conversión 2019, y prepararnos para vivir el 2020 como una iglesia en salida. Colocamos todo este trabajo en las manos de nuestro Dios. Pedimos a Dios que bendiga e ilumine a todos los que participan en esta asamblea, sacerdotes, religiosos, religiosas, a los laicos. Y también hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Joel Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar. Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sallán, ministros de Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y aclamen al Señor. Hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. Palabra de Dios. De la palabra por el Señor. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor, altísimo. El Señor juzga al mundo con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al orbe con justicia, y rige a las naciones con rectitud. El Señor juzga al mundo con justicia. Evangelio es decir amigo, es decir hermano. Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. Evangelio es decir te amo a tu enemigo. Evangelio es darte mi tiempo, es compartir tu vida en manos de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él, y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra que compartimos en esta Eucaristía nos recuerda a través del profeta Joel y también en el Evangelio de San Lucas, el poder de nuestro Dios, el poder del Señor, su inminente presencia, el reino de Dios que debemos disponernos a recibir, para el cual debemos prepararnos. El Evangelio nos muestra el poder de Jesús para liberar, muestra el poder que le ha concedido Dios Padre para poder mostrarnos su gracia misericordiosa, una gracia que también nosotros debemos disponer de un corazón para poder recibir, para poder vivir plenamente. Y para vivir plenamente esa gracia de Jesús, de que nos libere también de los espíritus malignos, para que nos libere de los espíritus pecaminosos y que nos arrastran también a nosotros al pecado, debemos hacer un camino de conversión, un camino de disposición para que en nosotros habite el Señor. Por eso las palabras del profeta Joel nos permite y nos invita a nosotros a entender que es necesario hacer aquella penitencia, promulgar aquel ayuno, vivir aquella preparación de camino de reconciliación con Dios, porque ya está cerca el día del Señor. Nos habla de la presencia del reino de nuestro Dios. Por eso nos preguntamos en nuestra reflexión y luego para nuestra reflexión también personal, cómo nos preparamos para la venida de nuestro Dios, cómo nos preparamos para vivir ese reino de los cielos. Tenemos la disposición para vivir la conversión, para reconocer nuestros pecados, para promulgar y vivir ese ayuno, que es ese sacrificio para suplicar al Señor su misericordia. El día ya está cerca. Hay de nosotros en aquel día, dice el profeta Joel. Pues tenemos que prepararnos, tenemos que hacer un camino de reconciliación, un camino de conversión que nos permita encontrarnos con ese poder de Dios. Y ese poder de Dios es el que manifiesta Jesús en el Evangelio que hemos escuchado de San Lucas, primero al expulsar aquel demonio que nos muestra el poder de Dios, el poder grande de Dios para liberarnos también a nosotros, para darnos el don de la salvación. Pero luego también, ante la incredulidad, ante las dudas de quienes murmuraban, incluso dijeron que expulsaba a los demonios, era con el poder de Satanás, Jesús le muestra que él es el poderoso. Al decirles que como un hombre fuerte y bien armado, que guarda su palacio, sus bienes se creen seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes para indicarnos que la fuerza, el poder de Dios es más grande que el demonio, que la maldad, que el pecado, que la muerte. Por eso debemos confiar plenamente nosotros en nuestro Dios. Debemos fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra fe es vivir también este camino de conversión que nos recuerda el profeta Coel. Un camino que nos permite encontrarnos con nosotros mismos para descubrir que necesitamos de Dios. Y al descubrir que necesitamos de Dios, vivir la misericordia y el poder. Dejar que también el Señor expulse aquellos demonios de nuestro corazón. Algo que hacemos cuando vivimos en su gracia, vivimos su gracia sanadora, renovadora a través de los sacramentos. El sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. Pidamos al Señor que nos permita seguir renovándonos en espíritu y en verdad. Aceptar humildemente que necesitamos de la misericordia del Señor para hacer un camino también de santidad. Un camino donde manifestemos con nuestro testimonio que en nuestro corazón no habitan aquellos espíritus malignos, sino que habita el amor, la misericordia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuidamos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Señor, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestras dioses y de San Cristóbal, por nuestra iglesia local, por estos 97 años. Agradecemos a Dios y pedimos que nos siga iluminando, guiando con su santo espíritu para renovarnos en espíritu y en verdad, para hacer plenamente una iglesia en salida. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que Dios les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestras necesidades y las necesidades de Radio Natividad, de quienes vienen también a rezar a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Para que Dios se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Luchar para conservar tu amor, como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un ser generoso al aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para los que conviene de toda su santa iglesia. Acepta Señor este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. ¡Oh sana, oh sana en las alturas! Bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Oh sana, oh sana en las alturas! Santo, santo, santo es el Señor Te glorificamos Padre Santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y la pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu madre y programamos tu resurrección En el Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y renuévanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro Obispo Mario Que todos los miembros de la Iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos De compartir en la caridad Las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Así les mostremos El camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires San Juan XXIII Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Paz en la tierra Paz en la saldura Que el gozo eterno reine En nuestro corazón Paz en la tierra Paz en la saldura Que el gozo eterno reine En nuestro corazón Cordero de Dios Te quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Yo te llevo Desde niño Muy adentro Te encontraba En el pácaro y la flor En la lluvia En la tierra Y en el silencio Y en mis sueños Cada noche estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracia Porque puedo Darme cuenta De tu amor Beberé De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Mi corazón Mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado Los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado A mi madre querida Cómo no creer en Dios Si lo siento En mi pecho Acá distante En la risa De un niño Por la calle O en la tierna Caricia de una madre Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si están las viñas Y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me dio Si me dio la mano abierta Cómo no creer en Dios Si me ha dado Los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado A mi madre querida Cómo no creer en Dios Si me dio Si me dio la mano abierta De un amigo Cómo no creer en Dios Oremos Que esta comunión Señor Sacie nuestra hambre Y nuestra sed de Ti Y nos transforme En Tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En este aniversario De la Diosa Así de San Cristóbal Agradecemos a Dios Y pedimos a la Virgen María Por intercesión De Nuestra Señora Del Rosario Que nos permita Seguir haciendo Un camino de conversión Pastoral Y de Iglesia En salida Pidamos por nuestro Obispo Por nuestros hermanos sacerdotes Por todos los fieles laicos De nuestras parroquias Movimientos de apostolado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Con María Es más fácil Caminar Por el camino Agosto Donde Jesús Siempre Está Ella nos cuida En el camino Ella cuida Nuestros pasos Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Con María Es más fácil Caminar Por el camino Agosto Donde Jesús Siempre está Con María Es más fácil Caminar Por el camino Agosto Donde Jesús Siempre Está Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De Granados Adiós Natividad